Los delegados municipales Jacinto Muñoz y Eva Pajares han asistido este fin de semana al acto de toma de posesión de José Anuel Calvo como nuevo hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Europa y Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Atado Columna y María Santísima de las Lágrimas. El acto se desarrolló en la Capilla de Europa que se encuentra en la celebración del 250 aniversario de su reconstrucción. Calvo Ruiz releva a Ignacio Montoro en este cargo desde el pasado 24 de noviembre cuando se celebró Cabildo de Elecciones. Por su parte los ediles han deseado suerte al nuevo hermano mayor de cara a seguir trabajando por la Hermandad y de cara a la organización y preparación tanto del vía crucis oficial que presidirá en Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna y la próxima salida procesional en la tarde del Lunes Santo.